es impulsado por la religión. El quemar iglesias en el norte de África, el quemar iglesias en Pakistán, el quemar iglesias en la India son todos motivados por religión. Las guerras entre los católicos y los protestantes en Europa son basadas en la religión. La fuente más grande de conflicto en la historia es la religión. ¿Por qué es tan poderosa la religión? Escuché. Porque la religión trata de sustituirse en lugar del reino de Dios. Un sustituido. Esta es la razón por la cual cuando se predica el reino, la oposición más grande siempre va a ser la religión. Porque la religión es un sustituto para el reino de Dios. El hombre está dispuesto a morir más por su religión que por cualquier otra cosa. La religión controla millones de personas y ellos morirían por ella. Se pondrían bombas en los cuerpos y se explotarían. Religiión. Religiión. Budismo. Hinduismo. Islam. Shintoism. Baha'í. Unitarism. Scientology. Yoga. Cristianismo. Cristianismo. They are all religious. Esos son religiones. And they are the greatest source of conflict in the 21st century. Y son la fuente más grande de conflicto en el siglo XXI. Jesús. Jesús. Nunca trajo una religión a la tierra. Jesús. Cristo. No es un hombre religioso. Él nunca introdujo una religión. La religión nunca fue su idea. Nosotros hemos reducido a Jesús a un líder religioso. Hemos edificado una religión alrededor de Jesucristo. Y es una tragedia. Porque nos hemos reducido a ser igual que los otros. Nos ponen en la misma caja que las otras religiones. La oposición más grande al mensaje y la visión de Jesús no fueron pecadores. Jesús no tuvo oposición de los pecadores. Eran sus amigos. Dice la Biblia. Él era amigo de pecadores. Publicans. Prostitutes. Drunkets. Alcoholics. Alcohólicos. Eran sus amigos. Eran sus amigos. Él nunca fue atacado por los pecadores. Su oposición más grande. Su oposición mayor. Fueron la gente religiosa. Fueron la gente religiosa. ¿Por qué? Porque su mensaje amenazaba la seguridad de ellos. Él vino a destruir la religión. Él sabía que la religión era la atadura de la humanidad. Toda religión. Viene con diferentes nombres. Pero es el mismo poder opresor. La fuerza más poderosa en la cultura social del hombre es la religión. La religión ha motivado más destrucción que cualquier otra fuente. ¿Qué es religión? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Por qué está en entrada a la cultura? Si usted estudia la historia. 7,000 años de historia. You will discover. Que en cada cultura. Every race. Every part of this planet. In the bush. In the village. Or in the city. It's all the same. Every culture. Every single race. Automatically produces a religion. Automáticamente produce una religión. ¿Por qué? Porque la religión es el intento del hombre para buscar al reino y al Padre. Toda religión. Toda religión. Will never satisfy the human soul. No va a satisfacer el alma humana. Porque la religión misma. Is a search. Toda religión. Es una búsqueda. Budismo. Is a search for truth. Hinduism. Is a search for meaning. Islam. Is a search for significance. una búsqueda para significar el cristianismo es una búsqueda a la paz y todos ellos no satisface el espíritu humano porque el hombre busca y eso no puede ser su descubrimiento la biblia la biblia no se trata de religión la biblia la biblia se trata de tres cosas escribalos número uno number one el mensaje de la biblia es acerca de tres cosas a king un rey a kingdom un reino y sus hijos y sus hijos la biblia no se trata de religión la biblia no se trata de religión la biblia no se trata de religión el cual es dueño de un negocio y su negocio es reinar la biblia se trata acerca de un reino colonizando la tierra la biblia se trata acerca de la restauración de una familia real la biblia no se trata de religión es acerca de un rey es acerca de un reino es acerca de una familia real déjeme ponérselo de esta manera si usted quiere saber que perdió el hombre estudie lo que Jesús trajo velo algo otra vez si usted quiere saber que perdió la humanidad estudie lo que Jesús trajo a la tierra lo que Él trajo a la tierra es lo que el hombre perdió y Jesús y Jesús no trajo una religión y Jesús y Jesús